Desde el viernes 23 de marzo y hasta el domingo 1 de abril, funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico están trabajando en una serie de operativos con el fin de evitar que los turistas extraigan flora y fauna, principalmente de las áreas protegidas. En el caso de la CLAP, los operativos comprenden los cantones de Cotobrus, Buenos Aires y Pérez Celedón, además de los parques nacionales La Amistad y El Chirripó. En esta ocasión vamos a ampliar un poquito más los operativos a la atención de delitos contra el transporte y comercialización de flora y fauna, pero además también vamos a estar enfocados en la atención de denuncias puntuales, ingresos a algunos sitios conflictivos ya identificados donde tenemos problemas de cacería muy fuertes, donde tenemos detalle ilegal, invasión de áreas de protección y algunos sitios de manejo que queremos también supervisar. Como las oficinas se encuentran cerradas, esperan manejar el tema con diferentes retenes en las vías. Se supone que el caso de las oficinas administrativas pasan cerradas, entonces la gente aprovecha sus días para iniciar con las labores ilícitas. Esperamos este año con la implementación del operativo, a partir del viernes 23, que esta situación no se vaya a dar, o si se da, que la podamos manejar mediante unos retenes específicos que vamos a tener en todo lo que es la costanera sur, interamericana, y queremos justamente hacer un llamado a la población de que por favor mantenga a los animales silvestres en su sitio, no esté extrayendo pichones, no esté cazando animales, no esté extrayendo plantas de las áreas silvestres. Nuestros recursos naturales son muy bonitos, pero tenemos que mantenerlos en el sitio donde ellos están. Los funcionarios están muy alertas ante cualquier situación que se presente. Bueno, tal y como lo establece ahora la nueva, con la reciente, un poquito aprobada ley de conservación de vías silvestres, las multas en este momento por el trasiego de fauna principalmente son bastante altas. Entonces lo que se pretende es que la gente no pase a cometer sus delitos, porque puede verse afectado desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista penal. Sabemos que en este momento la gente aún así, a pesar de que las multas son altas, quiere seguir y quiere tener en su colección unas orquídeas, animales silvestres, etc., o simplemente hacer extracción de especies valiosas de madera. Y ya sabemos que para esta ocasión vamos a estar preparados con el apoyo de Fuerza Pública, Tránsito y otras autoridades para justamente entender estas situaciones que denuncian en estas ocasiones la sociedad civil. Por ello se contará con personal disponible. Estará personal disponible, digamos que las 24 horas, con el apoyo de la gente de Parques, pero también, Carmen, es importante analizar que en este momento el SINAG está haciendo un esfuerzo a nivel de todo el país de tener funcionarios disponibles las 24 horas del día. A partir del año anterior, a partir de diciembre, se estableció un incentivo a la disponibilidad de los funcionarios, que todavía en el caso de nosotros no la tenemos, pero sí estamos en trámite, justamente para poder que los funcionarios que están atendiendo labores de campo tengan la oportunidad de estar disponibles para cualquier situación que demande la Fuerza Pública, OIJ, Fiscalía o la misma ciudadanía. Entonces ya tenemos ese proyecto encaminado, pero aún así, para lo que es este operativo, desde el 23 al 1 de abril, se va a contar con funcionarios en todas las dependencias. También están regulando la venta de palmito, que autorizaron solamente la de Palma Real.